Esta última noticia nos deja ya en el mundo del espionaje y vamos ahora a hablar de espías. El pasado 29 de febrero, Víctor Manuel Rocha, de 73 años, de origen colombiano, exdiplomático, de carrera en los Estados Unidos, llegó a ser embajador en varios países, se declaró culpable de trabajar como agente de Cuba por más de 40 años. ¿Cómo pudo ser esto posible? ¿Qué tanta información le pasó? ¿De qué manera incidió el espionaje de Rocha en las relaciones entre estos dos países enemigos? Vamos a Washington, allí está Moisés Naim. Moisés, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Quién es este señor Víctor Manuel Rocha, de 73 años, Moisés? Es un espío de impecables credenciales empresariales y diplomáticas. Por 42 años, tal como mencionaste, trabajó afiliado con el gobierno de Cuba. Repito, 42 o 43 años de espionaje en los más altos niveles. Entonces, correctamente, tú te preguntas, ¿cómo puede ser eso? Bueno, como dije, tiene credenciales impecables. Se graduó, era colombiano, nacido en Colombia, después se hizo, en estos momentos él tiene ciudadanía de Colombia, de Estados Unidos, desde 1978, y de la República Dominicana, desde el 2014. Pero, bueno, él se graduó de Yale, de la Universidad de Yale, muy prestigiosa. Se graduó de la Universidad de Harvard, con un máster en Administración Pública. Se graduó de la Universidad de Georgetown, con otro máster. Es decir, sus credenciales académicas son impecables, sus credenciales diplomáticas son impecables. Pero lo que más destaca son sus credenciales en el sector privado, después que se jubiló del Departamento de Estado. Él es miembro del Consejo de Relaciones Internacionales y Relaciones Exteriores, es una organización muy, muy prestigiosa. Está en el Consejo, en el Advisory Board, en el Comité de Asesores de la Universidad de Miami. Es miembro, fue miembro, cuando Kissinger estaba vivo, del Consejo Internacional de Terrorismo. Está en el Consejo de Transición del Proyecto de Transición de Cuba, de la Universidad de Miami. Fue asesor de Southcom, del Comando Sur de las Fuerzas Armadas Americanas. Y puedo seguir con una larga lista increíble. Si alguien te llega con un currículum como este, las mejores universidades de Estados Unidos, embajador distinguido de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que trabajó en los temas más delicados por mucho tiempo, se jubila y entra a trabajar o asesorar o participar en el sector privado, ¿quién no contrataría a Manuel Rocha? Bueno, y esa es un poquito la respuesta que fue tan eficaz que pasó 42 años como espía cubano. Yo creo que Kim Filby, por ejemplo, que fue un caso emblemático en la historia del espionaje contemporáneo, queda pálido al lado del récord del señor Rocha, por cuatro décadas, espiando. Ahora, ¿qué tipo de espionaje practicó? ¿De qué manera incidió ese espionaje en la relación Cuba-Estados Unidos a lo largo de esas cuatro décadas? Eso es lo que le van a preguntar durante horas y días y meses a las agencias de seguridad de Estados Unidos, a Rocha. Van a reconstruir su carrera, tienen todos los archivos de dónde estuvo, qué viajes hizo dónde, y va a pasar el señor Rocha mucho tiempo contestando, tratando de reconstruir su vida, para que ahí, donde van a estar el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, tratando de entender lo que está haciendo. ¿Y por qué es ahora que se destapa el caso Rocha y él se declara culpable? ¿Qué ocurrió, Moisés? Bueno, el declararse culpable ante esto quiere decir que le mostraron evidencias concluyentes imposibles de negar de que él estaba actuando afiliado a un país extranjero de Estados Unidos. Entonces, de eso no hay duda. ¿Por qué ahora? Es otra gran pregunta sobre la cual no tendremos información. Eso lo sabe el gobierno americano, por qué decidió arrestarlo en diciembre del año 2023. Leo acá lo siguiente. La CIA, aparentemente, le estaba siguiendo los pasos desde el 2006. Decían ya, tenían la sospecha de que actuaba como un agente doble. Y leo este párrafo que me interesa mucho tu opinión, Moisés. La decisión de Rocha de declararse culpable el pasado jueves se produjo sólo unas horas después de que la viuda de un prominente disidente cubano muerto en un misterioso accidente automovilístico presentara una demanda por muerte injusta contra el exdiplomático. La demanda acusa a Rocha de compartir inteligencia que envalentonó a los líderes comunistas de Cuba a asesinar a un principal oponente. ¿Estás al tanto de esto, Moisés? La verdad es que no. Es la primera vez que lo oigo. La persona a la que tú hablas es la señora Payá, la viuda de un activista de pro-democracia de Estados Unidos, que un cubano trabajaba en Estados Unidos. Era un activista de hace muchos tiempos, un líder para muchos. Él murió, como muy bien dijiste, en un accidente de carro, que todo el mundo sospecha que no fue accidental. Pero ciertamente ahí ahora van a empezar a aparecer todas las teorías posibles, conspirativas, etc. Nunca vamos a saber qué es verdad o qué es mentira. Vinculan, dicen, por lo general en los casos de contrainteligencia, el acusado es acusado de espionaje, pero Rocha fue acusado de delitos menores de actuar como agente extranjero. Y según informan, es un ganar-ganar para ambas partes. Él dirá todo lo que sabe. Y esto lo comenta un señor Lapp, que fue el que dirigió la investigación sobre Ana Montes, que hasta ahora era la funcionaria más alta que había espiado en Estados Unidos, había espiado para Cuba, ¿no? Y que acaba de ser de terminar su sentencia y ya está libre. Ella cumplió con una larga sentencia de Ana Montes, legendaria. Esto es muy interesante porque mientras que Rocha se ocupaba casi exclusivamente de espiar con sus contactos humanos, ella espiaba con sus contactos electrónicos, porque trabajaba en la Agencia de Defensa de Estados Unidos, que es una organización que pocos conocen, pero es donde entran todas las redes electrónicas de espionaje, ¿no? Entonces, ella es un ejemplo del espionaje tecnológico, y Rocha es un ejemplo del espionaje a nivel humano. Moisés, creo que tienes el libro servido. Y tú obligado a leerlo. No, con el mayor deleite, con el mayor placer. Moisés, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, saludos a todos y gracias. Gracias, Moisés Naim desde Washington. Son las 9 y 43 minutos de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa. Al regreso, vamos a ocuparnos del Super Tuesday, que es hoy. ¿En qué consiste este Super Martes? ¿Qué se puede esperar? Eso al regreso. Esto es En Conexión. Por éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Por éxitos 107.1 FM.